Yo no dudo, no es como el suyo No pasa nada si suelto en este amor Todo el tiempo que llevo tremendo Se lo lleva el viento en este amor No pasa nada si suelto en este amor No pasa nada si suelto en este amor No pasa nada si suelto en este amor